a Angeli Moreno. Bueno, señores, nosotros, yo creo que fue de aquí de política el que se armó el avispero el día de ayer, cuando comentamos el tema de Julio Romero y su puesta en escena a través de la fuerza del pueblo como candidato a alcalde. La verdad es que yo estoy muy feliz, muy feliz de que la ciudadanía dominicana se empodere y le haga frente a personas que ya no son gratos ni siquiera en la política de la República Dominicana. Estoy feliz porque personas que son señaladas, no aquellos que se le levantan falsas injurias, que dicen que robaron y no se sabe, sino las personas que se ha comprobado, ya se hizo un linchamiento público con el señor este, la primera vez que yo vi un linchamiento público con una persona de esta categoría fue con el señor que, ¿cómo que se llama este? Que tiene que ver con el tema de béisbol aquí, que mató a su esposa en época de Balaguer? Ay, 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 no deja eso. No, 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 ¿cómo se llama él? Sí, 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 no recuerdo el nombre. Mato Berrido, Mato Berrido, se le hizo un linchamiento público, señores, que yo me sentí muy bien, porque la justicia parece que no llegó en ese tiempo para el señor Mato Berrido, pero la social le llegó. Sí. En el caso de Julio Romero, yo la verdad es que me siento muy bien, porque esa joven, yo recuerdo. Que hoy en día tiene treinta años. Claro. Y el niño tiene trece años. Te digo una cosa, yo, cuando ella salió a la luz pública, yo estaba saliendo del bachillerato, tenía diecisiete años, yo me vi en ella, y eso me tocó profundamente, porque yo dije, yo dije, freco, yo me vi en ella, porque yo dije, tú sabes una cosa, mira como él le decía que le iba a comprar ropita, que le iba a comprar cosita, comidita, cosita. Pero no nada más a ella, Angeli, vámonos más lejos, a los padres electrodomésticos, que la mamá quería unos muebles, que el papá quería una cama, que querían un televisor. Sí, y que veían, y les voy a decir algo, ustedes quizás verán eso y dirán, ay, qué padre más malo que esto que el otro. Señores, en los sonos vulnerables, espérate, en las sonas vulnerables y en las familias, eso es el día a día. Sí. Exactamente. Porque los padres, lo primero es que el padre ve una boca menos en la mesa. Una boca menos en la mesa. No, y también, Angeli, por la misma escasez de dinero, la misma desigualdad social. Miren, como ven esa persona que está con la hija, no ven el abuso, ven cuánto esa persona puede aportar. Venga un proveedor. De hecho, le voy a decir algo, muchos padres de eso, vengan una persona como esa, que la va a ayudar a la hija en tema de salud y el tema de educación. Sí, así. Hay familia de esas que dicen, no, gracias a Dios que ese muchacho, ¿por qué me la puede ayudar? Me la puede sacar camino. Ese señor, porque es que ahí es donde vamos, Angeli, ese señor, aunque aunque sea una menor, aquí está normalizada las relaciones de menores con adultos, porque los padres lo ven como el salvador, como tú bien dices. Ay, llegó este salvador, es el que va a ayudar a mi hija, le va hasta inclusive, le va a conseguir papeles. Si tienen un hijo, ya ella tiene su futuro asegurado. Porque hay una distorsión. Así es que lo ven. Yo creo, yo creo incluso que en este programa debemos de invitar a una psicóloga social experta en esos temas. Mira, me gustaría que invitemos a una amiga. Se ha, y vamos a ver si lo hacemos yo, se ha normalizado temas que son mal, como cosas positivas en la sociedad. Yo no sé si es por desconocimiento, ignorancia. Es por desconocimiento. Pero hay cosas que la gente la ve, señores, la ven mal, o sea, la ven bien, a pesar de que tiene perjudica ya sea su moral, su autoestima, su lesiona, su todo. Porque este tipo de cosas, yo le contaba. Es que debe haber una campaña, me disculpas, Angeli, una campaña para educar, que un menor no puede dar consentimiento. Un menor no puede consentir. Por más buena que esté, por más grande que tenga las tetas, y me excusen la palabra, por más cuerpazo que tenga, un menor es un menor. No está apto, no razona, no puede dar consentimiento por esa razón. Pero a mí, para mí me indignó mucho ese caso, porque un legislador es una persona que está llamada a ser ejemplo en la sociedad. Y en el caso del señor Julio Romero, que tenía y tiene un liderazgo político en Santo Domingo Este, para mí es algo que debe de dar este, este, ¿cómo que se dice? Este, este ejemplo, la sociedad y demás. Y yo lo he visto aspirar varias veces después de eso, porque es lo que hizo en ese momento, estoy muy caliente, déjame mandar a mi esposa, como hace mucho político. Y la esposa de hecho ganó, creo que se llama Wendy, y le pusieron Wendy Romero para que sepan que era la esposa del que iba a poner. Lo más doloroso es que él, en ningún momento, pidió una disculpa pública. No, él fue el agredido. De hecho, voy a decir lo que dije ayer aquí, aquí, cuando esto salió, cuando él iba para aspirar en el 2020, creo que no sé si era alcalde o era diputado en ese momento, cuando yo empecé a ver las vallas, yo empecé también a drenar en las redes sociales, ¿cómo más puede ser que esta persona esté queriendo volver a un cargo electivo después de haber hecho esto? Y él se contactó conmigo a través de WhatsApp, buscó mi número hasta yo no sé dónde, amenazándome de que no hiciera comentarios. Y yo, la verdad, es que en un momento yo dije, mira, lo que tú quieras, porque lo que yo estoy diciendo aquí no es un tema que tiene que ver con una apreciación personal. Es algo incluso que admitió él mismo que hizo, que tuvo relaciones sexuales. Y te voy a decir una cosa a ti, los medios lo han tratado bien. Lo han tratado bien, porque dice, admitió que tuvo relaciones sexuales con una menor cuando se trata Hansen, de una persona que en su calidad de diputado, utilizó sus influencias, sus recursos para ultrajar a una joven de 15 años. Political. Ergelio Félix. Bueno, miren, yo me preocupo y yo decía que a mí el transfugismo político no es un tema que a mí me preocupa, porque eso eso no es nada. Si usted entiende que un partido no está de acuerdo su ideal, interés político, etcétera, 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 etcétera. Ahí oigo a algunos algoreros y a algunos que no son algoreros, sino que meten la cuchareta en esto diciendo el cambio de las leyes. Tienen que cambiar la Constitución, porque la Constitución dice que para usted ser elegir y ser elegido, usted lo que tiene que tener es 18 años, ser un ciudadano y no tener cuentas pendientes con las autoridades ni con el sistema de justicia. Eso es lo que usted necesita, después de ahí usted puede irse con la candidatura que ostenta para donde usted quiera. Eso del transfugismo está lejos de los marcos legales. Ahora que usted se pase y esto es un tema personal que usted se pase un tiempo aplaudiendo un gobierno felicitando un gobierno siendo dándole espaldarazos a un gobierno a un presidente y porque no cumplieron con sus apetencias personales porque usted no era electivo para una candidatura entonces ya usted no es bueno. eso sí yo digo que sería transfugismo moral del peor del peor del más asqueante entonces han puesto a decir a Iván Silva todo lo que no se atreven los con los que ahora él colinda políticamente y él no colinda con ellos su odio no colinda con el PRM ni con el programa de gobierno de Luis Abinader su odio porque no le dieron a él lo que él quería es como el niño que no le dejaron jugar con el videojuego que le dice a su papá que no te quiero pero se lo dice porque en ese momento le quitaron algo que él quería pero él no entendió que se lo quitaron porque él dejó de hacer algo no entonces él está como un niño y entonces ayer da unas declaraciones el doctor podólogo amigo Iván Silva senador de la república por la provincia de la romana y da unas declaraciones desafortunadísimas que cuando yo la vi primero la vi escritas y dije bueno de seguro que Iván Silva la dio en el hemiciclo por el asunto de la inmunidad parlamentaria que tiene un senador o un diputado ah no pues la dio en redes de prensa pero doctor Silva por Dios usted desconoce la ley la ley de bancos y de finanzas bancarias en la república usted la desconoce usted no sabe que esa ley es implacable y que lo que usted dijo viola esa ley y que usted le dijo cómplices a 26 entidades financieras de este país violando la ley usted dijo eso su atenta contra el sistema financiero y sobre todo que usted sabe que eso es una práctica normal del ministerio de hacienda de la edición general de impuestos internos que cuando hay confianza en el sistema eso lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 30 años todos los gobiernos lo han hecho cuando hay confianza en el sistema en el estado en el gobierno se le pide adelanto a los empresarios para trabajar temas sociales planes diferentes cosas las prioridades que tenga el gobierno las prioridades que tenga el estado las prioridades que tenga la nación y el empresariado si tiene confianza no es obligado si entiende que el sistema es robusto y que el gobierno le da las garantías necesarias pues le dan eso de adelanto eso pasa y lo han hecho todos los gobiernos incluyendo los gobiernos que usted representó y los que usted representa ahora los que usted colinda su odio le permite colindar ahora mismo entonces lo ponen a usted a usted a hacer ese papelazo y a violentar la ley ojalá yo no voy a decir lo que usted dijo pero usted le dijo cómplice de entidades financieras y lo que usted dijo yo no me atrevo a decirlo porque no me voy a hacer compromisario de yo violar la ley de banca de bancos y del sistema del régimen financiero en la República Dominicana yo no me voy a hacer compromisario suyo usted sabe lo que usted dijo ojalá senador que a usted no lo someta el sistema financiero nacional establecido y no le dé a usted porque usted no lo dijo en el hemiciclo parece que se olvidó que usted no tenía inmunidad en ese momento usted puede ser sometido so pena de lo que usted dijo hoy hoy la legislatura no hay no 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 en el hemiciclo él tiene inmunidad fuera del hemiciclo no fuera del hemiciclo no él puede ser sometido como cualquier ciudadano dominicano mayor de 18 años pero el ministerio de hacienda le hace el aclarando hoy que bueno que el ministro Jochi Vicente le hace así aclarando diciéndole cómo funciona eso que él lo sabe don Jochi usted no debió decírselo hizo el aclarando porque usted quiso porque él lo sabe lo hizo con mala fe con mala onda lamentando eso del senador Silva ojalá y el sistema si yo fuera asociación de banco yo te lo demando si yo fuera asociación de banco yo te lo demando y va de candidato nuevamente yo te lo demando le tengo una lamentable noticia al senador Silva lamentable noticia lamentable información para él y sus apetencias personales senador me cuentan que el presidente admita de la fuerza del pueblo per sécula seculores mientras vida tenga amén amén el doctor leonel fernández reina el doctor leonel fernández reina tiene compromisos en la romana y usted no va a ser su candidato así que si usted quería ser el candidato por la fuerza del pueblo y el prd y otras fuerzas y otras fuerzas y otras fuerzas que se van que andan las voces de unión le digo algo mi querido amigo doctor y senador no se vista que no va y ojalá y no le toquen la puerta con una pequeña demandita para que usted sepa que en el sistema financiero nacional usted tiene que estar si no va a aportar quédese calladito y menos llamarlo cómplice eso complicidad y lo que usted dijo es un delito que a propósito que a propósito de la romana Virgilio Félix tengo que aprovecharte hoy tengo que sacarte el jugo lo que usted diga hermano ayer Giovanni Díaz llamó a este programa diciendo que había un rumor de que se le iba a variar la medida de coerción a Tony con el pueblo Antonio Adames Antonio Adames el alcalde alcalde ya no ejercicio exalcalde porque está la vicealcaldesa exactamente él está en receso por decirle alguna palabra está cumpliendo medida de coerción sí claro que había la intención bueno no la intención es que le iban a variar la medida de coerción y que una vez variada esa medida de coerción el PRM lo iba a llevar como candidato alcalde de la romana yo entonces perdóname el rumor ha empezado a correr sí y de hecho varios legisladores se han pronunciado obviamente en contra de eso sí y yo de ser así también me pronuncio en contra de eso sí entonces el PRM tiene que aclarar eso miren en la romana no creo que eso pase en la romana hay un compromiso hay un va a haber un candidato a senador que está ahí y un candidato alcalde tiene buen posicionamiento la gobernadora de la romana tiene buen posicionamiento el diputado Sergio Sedeño tiene buen posicionamiento otros actores que ustedes verán de reformismo que es que son los dueños de eso ahí y ustedes verán quién va a ser no creo que el señor Adames cuente con en su persona en su persona con esa curul y Botello sigue de senador pero espérate pero por qué el PRM no aclara eso por qué el PRM no aclara eso el PRM que aclara esa vaina porque entonces se le está convirtiendo en un boomerang entonces sería predicar la moral en pantaloncillo o sin pantaloncillo eso no hay que esperarlo eso paliza tiene que pararse hoy y decir eso no es así pero es que todavía digo paliza como presidente del PRM no 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 todavía él está en una condición de su judice diablo Virgilio pero aunque coño yo cojo esta silla loco terminando el programa yo no quería enfogonarme porque lo he prometido no enfogonarme pero no me hable que está su judice Virgilio es por un asunto de moral es por un asunto de ética que tanto pregona el PRM el partido tuyo Virgilio yo sé que está sub judice los derechos no me lo explique lo de derechos porque si así es vamos a sacar mantequilla y vamos a candidatearlo que está sub judice del reformista pero ustedes lo van a llevar al PRM pero el PRM lo va a llevar si o no lo que pasa es que tú me quieres meter la enema de que él iría por la casilla de que él iría por la casilla del reformista y iría como aliado y que no le llevaría el PRM porque no es en su casilla no si el PRM hace eso pierde la moral que tanto pregona no va a ser Tony eso es lo que yo quiero escuchar entonces llama a Paliza conmigo Paliza o a Carolina que son las autoridades del partido que mientan esa vaina porque si así es el partido aliado lo va a anunciar esa plaza es de ellos y ellos deciden a quien lleva ellos si pero no va a ser a Tony Adame y si llevan a Tony Adame el PRM no va a ser a Tony Adame pues si así vamos a buscar mantequilla para ponerlo por mantequilla bueno por mantequilla de la fuerza del pueblo a Tony Adame